30 segundos de fama comenzando ¡Vamos Francisco con todo! El cambio empieza un día Hace mal el vino con sandía Soy un hombre común que quiere acercarse a vos Por eso brother te traigo El ritmo del reggae prop El PJ disidente te pega en los dientes Soy un hombre común, es genial Después de lavarme los dientes uso hilo dental Soy un hombre común, ya lo ve Después de hacer cacona me lavo en el bidet Soy un hombre común con un canal Me mando los spots que te hago saltar Soy un hombre común, es genial Y calicate, espectacular El PJ disidente te hace temblar los dientes Pela, pelate, agua, aguacate Juane, juanete, soque, soquete Quere, me querete, pete, petete Grana, granate, nava, navarrete Llámame a la productora Llegó el reggae prop El PJ disidente lo pide la gente El peladito, si me vete a acordar Soy un hombre común, es genial Después de usar el inodoro, la tapa hay que bajar Soy un hombre común que te va a ayudar No pueden pararme, me quieren complicar Soy un hombre común que tiene un plan Si no me botas no te lo voy a contar Soy un hombre común, es genial Y calicate, espectacular Y si el cambio empieza un día Perreame, perreate, culiame, culiate Meniame, meniate, sandungiame, sandungiate Roca, roquete, clarin, clarinete Chifle, chiflete, canuto, cañete Bone, bonete, algon, firulete Queremos, querete Impugnamelo, gente Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor